Muy buenas chavales y cremelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy tenemos el mapa reworkado de casa Vamos a ver cuáles son los principales respawn atacante Vamos a ver cuáles son los nidos de bomba de los defensores Y vamos a ver obviamente el mapa reworkado de casita Así que vamos a comenzar Como veis en ataque tenemos 3 respawn frente a los 4 que había antiguamente Vale actualmente solo tenemos 3 Calle delantera que seguirá siendo el del norte Calle lateral que vamos justo por aquí Y área de los VTB Prácticamente los 3 siguen siendo los mismos que antes Pero si os dais cuenta el embarcadero ha desaparecido Al menos el respawn Aquí tendríamos el respawn de calle delantera Como veis en este caso pues bueno saldremos justo por esta zona Vale antiguamente os acordáis que salimos justo en las obras Actualmente salimos justo donde los coches patrulla Vale como veis tendríamos todo este respawn Vale podremos ir por este camino principal O podremos ir por aquí por la izquierda Vale hay bastantes caminos en este sentido Ya que bueno como veis todo ha sido eso prácticamente rebusqueado Ahora el mapa de casa en vez de llamarse casa debería llamarse mansión Vale porque tal cual es lo que es Vale esa ventana que daba hacia el respawn de calle delantera Pues actualmente no existe Vale aquí tendríamos una camarita Vamos a darle una vuelta a todo el mapa Primero así en atacante Y luego iremos al bando defensor Para ver digamos los nidos de bombas Y como sería por dentro Este sería el del área VTB Siempre he dicho VTB la verdad no entiendo muy bien por qué Pero bueno este sería el respawn por lo que pareceríamos Como veis han quitado muchísimas ventanas O zonas de piqueo Antiguamente el mapa de casa era un mapa hecho literalmente Para hacer spawn kill vale ahora como veis Nada más aparecer no tendríamos un spawn kill directo Sino que tendríamos en este caso que hacer un run out Desde la puerta o la ventana para salir Vale tendríamos esto por aquí Por cierto no he enseñado esta casa vale La torre antiguamente ahora lo han hecho como una especie de Bueno de casa pirata vale Por la cual más o menos exactamente veríamos igual que antes vale Tendríamos esta puerta A ver nos he dicho ventana vale Quedaría igual que antes al pasillo Esto que sería niños ahora Sigue siendo niños pero bueno es algo más diferente Ya no es una ventana doble Tendremos esta ventana por aquí Vale veis por cierto Ahora la zona de obras ya no es obras Ya por fin la han construido Y ahora es la habitación de niñas Tal cual vale Hay una habitación de niños Y habitación de niñas Ambas en el mismo mapa Así que ojito ahí a los call out vale En español diciendo niños niñas Porque puede haber alguna que otra confusión Aquí tenemos el spawn de calle lateral Y como veis por ejemplo aquí tendríamos una cámara Si os dais cuenta vamos a ver las cámaras O que las cámaras están un poco raras vale Al menos por dentro Vale han puesto estas puertas Sigue habiendo esa ventana doble para piquear los de garaje Sigue habiendo esa ventana aunque no del mismo estilo Digamos la zona de baño más o menos está de esa misma manera Pero bueno como veis por aquí el embarcadero sigue existiendo De hecho es prácticamente igual el embarcadero Solo que se ha quitado el spawn vale Para no hacer salir de aquí a los defensores Porque o sea perdón a los atacantes Porque los van a volar Ahora el garaje solo tiene una puerta reforzable Esta no está Esta si que está vale Esta puerta iría directamente hacia el garaje Pero eso vamos a verlo en defensa Vale vamos a dar una vueltita más por fuera Para que vayáis viendo un poquito todo como es Vale de hecho la ventanita o esto que había aquí ha desaparecido Vamos a ir dando una vueltita Vale incluso vamos a ver todo esto por aquí Vale esto es otro camino alternativo Etc Podríamos ver la zona de baños Ah que me da muchísimo el mapa por dentro Pero bueno vamos a seguir un poco más por aquí Para que veáis un poco más como es por fuera el mapita Y ahora que sigue si Vamos por dentro Aquí vais a flipar y os digo porque las posiciones de bomba Tengo que decir que son muy chulas Son muy divertidas Y va a ser un mapa muy jugable a nivel de casual Vale este mapa no sé si estará para arranques Es un mapa bastante Uff No deja de ser como el anterior Vale es decir no deja de ser Exactamente igual de atacable que el anterior mapa de casa Pero aún así me mola bastante Es muy divertido jugarlo sinceramente Por las posiciones de bomba Como veis tenemos Cuatro nidos de bombas Tenemos la de Habitación de los chicos, chicas O niños, niñas Vale que viene siendo Niños esta parte Y niñas sería la parte de obras Que ya actualmente pues está digamos pues Finalizada Vale han finalizado esas obras Y en fin Tenemos también la parte de arriba La habitación principal Y la habitación de niños Es decir Máster y niños Esto prácticamente más o menos es igual Vale tenemos la de niños Y máster Que pasa que actualmente Como veis el mapa ha sido agrandado Vale es como si al mapa de casa Le hubieran metido anabolizantes Vale está súper dopado Está mamadísimo el mapa Vamos a verlo por dentro Que es grandísimo Tiene muchísimas habitaciones por dentro Aquí por ejemplo En la planta baja O mejor dicho En la planta 1 Tendríamos solamente una bomba Que sería la de sala de televisión Y sala de música Esta vais a ver Que es bastante Claustrofóbrica Ya le veremos por qué Vale porque prácticamente Da para la calle Tienes que controlar Todo el mapa Que por cierto Eso es una cosa Que quería remarcaros Prácticamente En todas las posiciones De este mapa Sea lo que sea Vas a tener que coger Toda la planta entera Es decir No puedes defender La zona de niños Niñas Sin tener baños Master No puedes tener La zona de master Niños Sin tener cogido La zona de niñas Baños Es decir Cuando cojas Por ejemplo La habitación O mejor dicho Una bomba En la planta 2 Vas a tener que Literalmente defender Toda la planta 2 Vale es inviable Quedarse cerca de punto O dentro de punto Porque no es así Vale Eso vas a perder Todas las defensas Si no coges toda la planta entera Y por último Tendríamos la zona De garaje Y gimnasio Que esta sí que sí Es la típica Vale Actualmente hay un pequeño error Pero no sé si lo corregirán Vale Y es que si tú apareces Por ejemplo En la sala de televisión y música 4 personas aparecen justo En las bombas Y una persona aparece en garaje Tal cual Vale No sé si eso lo corregirán Supongo que sí Pero bueno Estamos actualmente en garaje Vale Y vamos a ir de arriba a abajo Para que los vayamos viendo Vale Niños Niñas En este caso estamos En la habitación de niñas Vale La bomba de niñas Como veis Todo ha sido Bueno Pintado Otomatizado Como si viviera aquí Alguna así Alguna niña pequeñita Tal y cual Como veis Está la maqueta Del antiguo mapa de casa Vale La verdad es que es un buen detalle Aquí iría para el respawn Como veis Bueno no me recuerdo Como se llama Calle lateral Creo que era Vale Justo vemos por aquí Los coches Y etc Vale Por aquí hay que tener mucho cuidado Porque puede ser un respawn Criplante directo Pero bueno Vamos a ver todo esto Esto es wallvaneable Es decir Lo que si hago Cuando yo diga wallvaneable Es que es rompible Vale O si diga rompible Pues eso Rompible 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 Todo el suelo es rompible Aquí tendríamos como veis Un pasillo El cual todo esto es rompible Este suelo no es rompible Esto iría a un pequeño balconcito Que comunica Con baño Vale Como vais a ver justo por aquí Ahora la zona de baño Si os dais cuenta Es mucho más grande Y mucho más amplio Vale Todo esto es rompible Todo esto es rompible El suelo obviamente no es nada O sea perdón El techo no es nada rompible Vale Aquí tendríamos la habitación de master Que como veis Ahora ha cambiado bastante Vale Esto es master Aquí tendríamos Lo que viene siendo El pasillo principal Eso sería para las escaleras Vale Todo esto es rompible Rompible Obviamente todo esto es rompible Pero que pasa O sea aquí tendríamos el antiguo cuartito Vale Ese pequeño armario Que teníamos antiguamente Que comunicaba con niños Pero ahora a la izquierda Como veis Hay otra habitación De donde se ha sacado Esta Esto Vale Esta habitación Pues tal cual Vale Se llama sala de lectura Comunica también con una escalera Hacia principal Y esto ya iría Hacia Una segunda zona de niños Porque niños realmente es esto Vale Esta es la habitación de niños Como veis Eso es rompible Pero es que aquí comunica con otra Vale Sala de juegos O sea esta podría ser juegos Esta será niños Como veis O sea es una locura Vale Vamos a ver los respawn y tal Esto da para un pequeño balconcito Como estáis viendo Vale Aquí también hay otra ventana Pero bueno La veremos ahora desde dentro Tenemos sala de juegos Sala de niños Vale Esto es rompible Aquí teníamos Como se Bueno esto se llama la lectura Esto la verdad La verdad es que el tema de los calos No me lo sé Obviamente Aquí tenemos una de las ventanas Que comunica con aquello Vale La carrera que va hacia principal Y como veis Es una zona bastante grande Por eso os he dicho Que es imposible O inviable Que si tenéis por ejemplo O la bomba De A y B En este caso La bomba de niños y niñas Pues Solo defendáis niños y niñas No Una vez que defendáis Una bomba O defendáis En este caso Las bombas de la planta 2 Tienes que defender Todo el mapa Vale Porque tú no puedes quedarte aquí O incluso quedarte aquí dentro Vale Porque Porque el momento que a ti te toman Por ejemplo O entran por aquí O entran por juegos O entran Por baños Estás muy jodido Vale Porque mirad lo grande que es esto De hecho Una vez que te cojan baño Y te cojan lo que viene siendo master Tienen gran parte del mapa cogido Vale Igual que este pasillo Este pasillo Si os de cuenta Va para una ventana Vale Que como veis Esto es rompible Vale Que esto va también para la sala Ahí le tenemos De master Vale De hecho Esta me comunicaría De hecho Esta comunica Para Como veis Otro porche Vale Está bastante guapo De hecho Nosotros hemos estado jugando así Con alguna estrategia Estos días Y es que Si defendemos en una de estas zonas Si defendemos en master Que hay una bomba Que es en master Una la cerramos Y otra la quedamos sin reforzar ¿Por qué? Porque el momento que ellos bajan aquí Vale Es decir Que se ponen por aquí Ya sea para picar esta ventana O esta Aquí le podemos hacer wallbang Vale Desde dentro podemos hacer wallbang Prácticamente Vale Es decir Que escuchamos que hay alguien Disparando en estas ventanas Pues wallbang por aquí Vale Imaginaos que esto está totalmente cerrado Este Vale Esta es la planta 2 La verdad es que Os lo digo Está muy chulo el mapa Es Sobre todo eso Muy divertido La verdad Porque no deja de ser el mapa antiguo Pero ahora es mucho más Jugable Por así decirlo Vale Bueno Que es totalmente diferente Así que vamos a ver a la siguiente bomba Master Como estáis viendo Y niños Y como veis La distancia entre una bomba y otra Aunque parezca que no Es muy grande Vale Tenemos que pasar por la sala de lectura Sala de juegos Y niños Vale Aquí podemos obviamente comunicarlo Hay que tener mucho cuidado con esa ventana Así que esto habría que pensárselo mucho mejor Vale El tema de rotaciones Vale Por cierto El tema de antes Como hacer aquí las rotaciones Pues por ejemplo Abrir aquí una rotación Vale Si te vas a dar cuenta Esta debería abrir O debería ser para la puerta principal Vale Más o menos por aquí Y otra rotación Iría por ejemplo Muy bien aquí Vale Es decir Para que no hubiese solo una rotación Sino que pudiéramos tener otra por aquí Vale Esto así Lo que estuve viendo y tal Era lo más No sé De momento lo mejorcito Vale Tampoco hemos hecho demasiadas estradas Obviamente Pero bueno Así podríamos salir por aquí Para picar Tocenas de master Como zona de baño Vale Sin tener que picar demasiado Bueno Más de lo mismo Tendríamos la zona De niños Y tendríamos la zona De master Como veis Lo que he dicho No puedes tomar Una bomba U otra bomba Sin tomar Todo el resto del mapa Vale Como veis Aquí obviamente Algún romer por abajo Pues estaría bastante bien Por el tema de Bueno Salir por las ventanas Este es como antiguamente Vale Como veis Especiales bombas Vamos a abrir todas las bombitas Para que sepáis Como defenderla Una pequeña opción de todo Vale Aquí lo que he dicho Esta por ejemplo La cerramos Esta quedamos así En plan sin reforzar Que vemos que están Entrando por baño Hay gente por baño O hemos Que se han tirado Y estamos encontrando las cejas Pues vuelvan por aquí Vale Porque al principio Deberían estar por aquí Que hay gente atacando por baño Pues vuelvan por aquí Vale Que hay gente atacando ahí Pues vuelvan por acá Vale Está bastante guay este mapa Lo digo Está muy divertido Vale Eso sí Tienes muy en cuenta Que Una rotación bastante importante Va a ser esta Vale Si nosotros estamos por aquí Vamos a querer rotar Por ejemplo a master Y esta zona Yo que sé No podemos pasar Porque hay aquí un No sé Un campero No Alguien cubriendo Alguien cogiendo ángulo Nos va a quedar rotar por aquí ¿Qué pasa? Como hay alguien aquí Pues te vas a comer los mocos ¿Vale? Porque es un pasillo Como veis súper largo No hay apenas coberturas Así que Ten mucho con eso ¿Vale? Vamos a pasar ahora A la siguiente zona de bombas Que ya sería la planta de abajo Sala de televisión Y música Como veis tenemos por aquí La sala de televisión ¿Vale? Que es bastante amplia La sala de música Esto vamos a quitarlo Que eso al final Va a ser un sonido muy infernal Aquí tenemos obviamente El respawn Como veis Aquí tenemos la torrecita Aquí tendríamos el respawn De... ¿Cómo se llama? VTB O VTB ¿Vale? Pero bueno En este caso ya directamente Esta bomba va hacia la calle Aquí tendríamos Las escaleras que irían Hacia dormitorios Mejor dicho Hacia niños y niñas ¿Vale? Así que tenéis eso muy en cuenta Aquí tendríamos la sala De billar ¿Vale? La sala de juegos Aunque también te digo Que esto podría ser billar ¿Vale? Está en billar ¿Por qué? Porque hay dos salas de juegos La de niños Y la de abajo ¿Vale? Así que mejor dicho Esta sería la sala de billar Y punto ¿Vale? ¿Por qué lo llego yo? ¡Ea! Por cierto Una cosita Por aquí tenemos un pedazo de respawn Que te cagas ¿Vale? Un spawn kill muy muy chulo Bastante guarro También te digo Pero bueno ¿Vale? Como veis Si nos pillamos por aquí Un pequeño pixel Este spawn kill Iría hacia Bueno Sí Se ha rotado un solo golpe Y eso creo que es un error ¿Vale? Iría hacia este spawn ¿Vale? ¿Dónde está? Justo aquí ¿Vale? Y aquí te volaría en la cabeza Así que muchísimo cuidado con eso ¿Vale? Vamos a seguir para donde lo habíamos dejado Vale Vale Esto ni lo veáis De momento no estamos por ahí No miréis hacia ahí ¿Vale? No os preocupéis Tendremos la sala de billar Esto es lo que vendría siendo Vestíbulo Sala principal Main O sea Principal Main ¿Vale? Estas escaleras como veis Serían las típicas Querían hacia arriba ¿Vale? Ahora esa cámara ha desaparecido Y está en todo el medio Porque sí ¿Vale? Porque yo lo Tenemos por aquí Lo que viene siendo la zona de cocina Esto iría a la zona de garaje Esto se ha mantenido exactamente igual La zona de cocina como veis Es bastante más amplia No hay tantas cosas por el medio Antiguamente había Esa trampaña que sigue estando Y esta mesa justo aquí delante Ahora está más repartida Otra cámara aquí en todo el maldito medio Tal cual ¿Vale? O sea ya podría haberle puesto una esquina Nada, nada, nada En todo el medio Aquí tendríamos esta Bueno, la zona de comedor Etc ¿Vale? Que esta mesa se seguiría manteniendo Solo que ahora mismo No es wallbaneable Antes era de madera Y ahora es Pues parece ser de piedra Mármol ¿Vale? También tenemos Esta zona por aquí Que es la zona de oficina ¿Vale? Bastante amplia Esto es como siempre ¿Vale? ¿Veis? Por aquí Spawn kill Todo esto ¿Vale? Ya haremos una guía Sobre todo el tema De los spawn kills Tenemos una trampilla Otra trampilla El tema de la trampilla La verdad es que no he estado Bueno, no las he dicho Pero bueno, las habéis estado Viendo por todo el mapa ¿Vale? Sería la zona de cocina Aquí tendríamos Esta En este caso Esta calda que iría Hacia la sala de lectura De arriba ¿Vale? Como estáis viendo Sala de lectura Aquí tenemos Una habitación sin más ¿Vale? Un cuadro Así porque sí La verdad Que sería bastante perfecto Para acampar escaleras Incluso yo que sé Para cubrir Vale, tenemos aquí La sala de televisión Que como veis Esto se rompe Esto se rompe De hecho vamos a romperlo ¿Vale? Vale, esto iría Directamente hacia cocina Incluso para defender Esta zona Se podría abrir Toda cocina Y reforzar Estas dos Y defender desde cocina ¿Vale? Todo esto De hecho es como se debería hacer ¿Por qué? Porque cerrar esto Literalmente es un suicidio ¿Por qué? Porque si aquella Va hacia la calle Esta Más de lo mismo ¿Vale? Vale También es calle ¿Vale? Solamente con hacer esto Blablabla Plantas Pumba Tal cual ¿Vale? Aquí más de lo mismo Abres esta puerta Tiras humo Lo que sea aquí Pumba Y plantas ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta ¿Vale? Como vemos estamos Todo por aquí La verdad es que Lo digo El mapa me encanta No me engañaros ¿Vale? Es un mapa muy chulo Muy divertido Sobre todo eso Muy divertido de jugarlo Como veis Esta habitación sí que tiene Más cobertura ¿Vale? Como estáis viendo Por ejemplo si nos metemos aquí Yo que sé Incluso detrás de la bomba Pues todavía ¿Qué pasa? Que igual desde el principal Las escaleras nos pueden dar Bueno desde el principal Desde escaleras principales ¿Vale? Nos pueden dar Yo le llamo a esto Escaleras principales Pero realmente no son escaleras principales Escaleras principales Sería lo otro Pero bueno Escaleras traseras ¿Vale? Escaleras traseras Aquí también podríamos cubrirnos ¿Qué pasa? Que como venga alguien desde allí Nos van a petar ¿Vale? Pero bueno aquí podríamos Incluso subirnos Hacer un poco el de la rata ¿Vale? Coger un poco el de ángulo Tal y cual Tenemos si acaso Esto de cobertura ¿Vale? Pero no es demasiado buena Porque te podrían ver Si acaso sería abriendo esto Y aquí por ejemplo Un castle No sé Ya haríamos alguna Cómo defender el mapa de casa ¿Vale? Pero bueno Como veis Esta es esta zona Vamos a ir ahora A la planta de abajo ¿Vale? Espero que os haya gustado En este caso todo esto Y perfecto Recordad Este retito de 4000 likes Para más videitos como estos Porque llevan su tiempo Y oye pues Tenemos una agenda Bastante limitada En este sentido Para grabar Y pues la estoy invirtiendo En grabar Este vídeo por ejemplo Así que mi gente Así que sí Vamos hacia abajo Gimnasio Garaje Vamos a empezar primero Por gimnasio ¿Vale? Aunque bueno Como veis Esa escalera Bueno Las que he dicho Que son traseras de C ¿Vale? Irían obviamente Hacia garaje Vamos a verlo justo por aquí ¿Vale? Iría una Para la izquierda Que sería la zona de garaje Tenemos aquí una trampilla Que va justo Hacia la zona de billar ¿Vale? Esto no se ha cambiado demasiado Si antes la trampilla Estaba aquí Ahora está aquí atrás ¿Vale? Esto Ya no es tan asqueroso Como antes ¿Vale? Ya no es tan Pero bueno Se sigue manteniendo la esencia ¿Vale? Aquí tenemos Otra pequeña cobertura Conjunto con la bomba ¿Vale? Aquí tenemos esta zona de Bueno Para hacer hombros Etc ¿Vale? La cual no vamos a usar Porque no podemos hacer ejercicio En Remusics Lastimosamente Tengo por aquí Esta zona de almacén ¿Vale? Que es más de lo mismo Solo que ahora Todo esto nos wallbang Antiguamente sí que lo era ¿Vale? Toda esta zona de almacén Esto va pues A la acción de No sé como se llama ¿Vale? Pero bueno Aquí tenemos la torre ¿Vale? Aquí tenemos la torrecita ¿Vale? La torre pirata Como yo digo Tenemos esa camarita Y vamos hacia adentro ¿Vale? Como veis Todo es muy amplio De hecho aquí Como veis Tenemos esta zona ¿Vale? Esto no puede pasar nada ¿Vale? Esto no es wallbaneable Totalmente pues eso Cerrado De hecho esto es una zona Bastante campeable Muy campeable de hecho Aquí podríamos abrir De hecho ahora lo abriremos Pero de momento Vamos a seguir como está ¿Vale? Estas son las escaleras Hacia cocina Aquí tendríamos Esta pared Que antiguamente se rompía Y daba directamente Hacia esta puerta Pero ahora hay una pared en medio ¿Vale? Pasamos hacia la derecha A la zona de lavandería ¿Vale? Como veis Todo esto está casi casi que igual Pero ahora esta estantería Está cubierta también por una pared ¿Vale? Sigue estando la estantería Aunque ahora es algo diferente Como veis Estantería Y una pared en medio Un muro ¿Vale? Tenemos esta zona Que sigue siendo igual que siempre Solo que ahora es algo más grande Si os doy cuenta El mapa se resume en todo más grande Y dopado ¿Vale? Eso ahora vamos a ver Que da para garaje Tenemos esto por aquí ¿Vale? Para que vosotros los veáis tranquilamente Y aquí es donde viene El gran cambio de todo ¿Vale? Bueno El gran cambio de todo Que llevamos todo el mapa Cambiando cosas Pero bueno Tenemos ya la zona de garaje Esta ya no se va a poder Reforzar O mejor dicho Abrir Porque bueno Pues la han decidido así Tenemos una puerta Que en este caso Va hacia la calle ¿Vale? Ahora sí que se va a poder entrar Directamente a garaje Por una puerta Sin tener Sí Sin tener la necesidad De tener que abrir algo ¿Vale? Como veis Esto por aquí Podremos entrar ya A la zona de garaje ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto es un Esto es un hervidero Por cierto Todo este techo es rompible ¿Vale? Si no hay tantísimas paredes Reforzables Es porque todo el techo Es rompible Absolutamente todo ¿Vale? De hecho Vamos a ver ahora Una cosita justo aquí ¿Vale? Y es que bueno Estas dos son reforzables Aquí tenemos Este pasillo Que la verdad es que viene Bastante bien ¿Vale? Para cuando alguien Está abriendo aquí O por ejemplo Hablan Hablan Este techo ¿Vale? Nos podemos refugiar aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al momento que alguien Se pone aquí a holdearte Pues de aquí no puedes moverte De hecho te pueden tirar granadas Te pueden tirar un montón de cosas ¿Vale? Este techo como veis Es seguro Es decir Este techo no lo pueden romper Pero todo lo demás sí ¿Vale? Como estoy viendo por aquí Ahora han puesto una camioneta O una furgoneta Como una pan Como queréis llamarla ¿Vale? Para hacernos un poco de cobertura Aunque por aquí Tengo que decir que se ven bastante los pies ¿Vale? Bueno los pies O al menos Si alguien se va a mover cerca de aquí Y va a aparecer Se va a ver Por aquí más de lo mismo Si va a aparecer alguien Lo verías ¿Vale? Por debajo del coche Más de lo mismo Si alguien aparece por allí Se acerca Le vas a ver los pies Etc ¿Vale? Aún así tengo que decir Que todo el techo es rompible Así que va a ser como en el anterior Va a ser vertical Un juego vertical Va a tener que romperse techos Para entrar a zonas Etc ¿Vale? Ahora bien Tema de rotaciones por ejemplo Pues podremos poner Una aquí ¿Vale? Para estar bastante seguros Tanto de aquella puerta Como de esta ¿Vale? Y en este caso Podríamos reflejarnos aquí Que vemos que allí no hay nadie Pumba Para adentro ¿Vale? Otra rotación podríamos hacer aquí ¿Por qué? Pues si os da cuenta Lo han hecho de esta manera ¿Vale? Para que sea totalmente Pues bueno Totalmente no No hay nada seguro en este juego ¿Vale? Pero bueno Puedes hacer por aquí una rotación ¿Vale? Tranquilamente De aquí para allá De aquí para allá Por aquí por ejemplo Podrías hacer otra rotación Solo que esta rotación Iría o sería De vistas Hacia arriba Pero bueno Si ponéis por aquí un castle Aquí una rotación estaría bastante bien Etc Muy jugable Sobre todo muy divertido Para hacer aquí Estrat y tal Bastante chulo Esto no recuerdo si era Si esto sí que es rompible ¿Vale? Sí que es rompible Por todo Iba a deciros En este caso Por ejemplo Caramelo ¿Qué pasa si Entran por aquí Y van a plantar aquí? ¿Vale? Porque eso si os dais cuenta Con que haya aquí una persona Cubriendo en este lateral ¿Vale? En este lateral de aquí Y luego otra persona A ver si puedo romper esto un poquito Vale Como veis Con que haya una persona Con esto ya roto ¿Vale? Una persona aquí Cubriendo que no me salgan de aquí O de aquí Y esta persona por ejemplo Aquí puede estar cubriéndome Este lateral Si yo entro y planto aquí No deberían matarme Por eso han hecho Todo este suelo rompible ¿Vale? Todo este suelo es muy rompible Vale Bueno ya vais a ver O habréis visto En los gameplays Que hemos utilizado bastante Este sistema ¿Vale? Porque bueno Aquí Con que haya Dos o tres personas dentro Los demás por fuera ¿Vale? Un tío aquí Que esto como vamos a ver Justo ahora Está en la zona Bueno no recuerdo Al mismo como se llama la zona También te digo Pero bueno Está al lado de comedor O es comedor Si es comedor Esto es comedor Si Ah no Esta zonita ¿Vale? Esto sería Perdón Esto sería la zona De garaje ¿Vale? Aquí obviamente tendríamos Alguna que otra cobertura ¿Vale? Tanto de esta Como yo que sé Si vienen por aquí O si vienen por aquí O si vienen por aquí ¿Vale? Pero bueno Sería bastante defendible Desde arriba ¿Vale? Por eso os digo Que el juego vertical Sigue siendo el mismo Y mi gente Vamos a quedarnos por aquí Este videito Espero que os haya encantado Espero que hayáis disfrutado De este mapita Espero que No sé No haberme perdido Mejor dicho Ningún detalle Y así pues bueno Porque podéis hacer vuestras cositas Tengo aquí estas bolas Que son de De hacer ejercicio Totalmente blindadas De hormigón macizo Así que a ver Quien hace ejercicio Yo no sé De eso Por descontado Pero bueno Lo he dicho Un buen retito De 4.000 likes Para más videitos Y cositas de este estilo Aquí con las cosas nuevas Y nada Pues apoyad Muchos los vídeos Porque así Ubisoft Me sigue invitando A más eventos Como esto Al menos a más Bueno sí A más pruebas De nuevas temporadas Como este ¿Vale? Mi gente Lo he dicho Un placer Un buen agradecer Nomás siete videitos Adiós ¡Gracias!